Presten mucha atención porque el puente ubicado sobre el río Jubones en el sector de la Iberia, perteneciente al cantón Machala, sufrió un atentado con explosivos la mañana de hoy. Para conocer más detalles nos enlazamos con nuestro corresponsal Richard Ceballos, quien está en ese punto. Adelante Richard con tu informe, te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Efectivamente nosotros nos hemos trasladado hasta acá a lo que es el puente de la Iberia, donde la madrugada de hoy se ha registrado un atentado en contra de esta estructura. Como ustedes ven, aquí existe mucha alarma por parte de los moradores. Alegan que fue cerca de la una de la mañana cuando se registraron dos detonaciones. Como ustedes ven, esta es la primera. Vamos a acercarnos un poquito al oramen que se ha registrado en esta estructura, que por el momento ya está cerrada lo que es el tránsito vehicular de pesados. Vemos que solo hay el paso de motos ahorita. Pero el que sí ha sufrido más daños es el de acá. En esta parte de acá, el puente, ha sufrido más daño en su estructura, como ustedes ven. Allí donde está el caballero. Aquí se han levantado ya lo que son las varillas. Ahí lo que está mostrando el caballero. Esto fue unas detonaciones fuertes que se registraron cerca de la una de la mañana. Y no solo eso, parece que ayer a las 3 de la tarde nos comentan que parece esto ya había sido advertido porque bajo esta estructura, bajo este puente, se encontró un cilindro de gas como estamos viendo en las imágenes que producción está poniendo. Allí ven que está la policía custodiando un cilindro de gas. Esto fue cerca de las 4 de la mañana de ayer jueves. 4 de la tarde, perdón, de ayer jueves, que se dio una alerta por parte de los moradores. Los moradores advirtieron que habían personas sospechosas bajo el puente. Ubicaron este cilindro de gas y al parecer tenían una mochila con explosivos. La policía inmediatamente se dio cita aquí y se llevó el cilindro de gas. Pero al parecer los delincuentes cometieron la fechoría la madrugada de hoy lanzando dinamitas o explosivos. Aún nos desconocemos porque no vemos a agentes de la Policía Nacional. Vamos a conversar con los moradores de este sector que también se sienten alarmados. Caballero, coméntenos, se registró una fuerte explosión. Sí, fue duro. Yo pensaba que era otra cosa que estaba... Yo a la una de la mañana me recuerdo cuando fue... Dos veces. Yo no salí porque yo era peligroso salir de noche, pero no salí. ¿Qué pensaron ustedes? Yo pensaba que esa... La explosión esa... Ha sido dinamita, no ha sido... No se fue alarmado porque ayer ya se avisó esto. Ustedes mismos avisaron que había una bombona. Ya, pues ya había un cilindro de gas aquí abajo. Habían cuatro sospechosos que han habido aquí. Listo. Esas son las expresiones de acá de los moradores. Para comentarles, compañeros, allá en estudio, de lo que está pasando acá en lo que es la provincia del Oro, comentarles que el jueves, la noche del miércoles, también se registraron dos atentados con dos vehículos incinerados. Uno que fue en la vía Bella India, en la avenida Panamericana Machala-Guayaquil, en cuyo interior se hallaron restos de dos bombonas de gas. El otro fue quemado a la altura del puente sobre el río La Cocha. Esto es en el sector de Sarayaco. Esto pertenece al Cantón Pasaje. Y la novedad que se conoció ayer, la novedad que se conoció ayer acá en el centro penal, que lo dio a conocer la gobernadora, que son los 15 guías que están retenidos. Todavía permanecen retenidos 15 guías, aunque la gobernadora indicó en la entrevista que le hicimos que todo está tranquilo, que no pasa nada, que ellos están bien de salud. No deja de preocupar a sus familiares porque son rehenes cautivos los reos que están en este centro penal. Es la información que nosotros estamos llevándole a todos ustedes. Nosotros vamos a mantenerlos en este sitio en el transcurso del día y la información la estaremos ampliando en nuestro noticiero estelar. Continúen con ustedes allá en estudio. Buenos días. Gracias, Richard, por tu informe en este nuevo atentado. Esta vez es un puente y su sabotaje. No dice ahí de algunas autoridades que no, todo es tranquilo, no pasa nada. Por suerte es una explosión de un puente. Por suerte.